¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde vamos a enseñar varios consejos de tecnología para poder usarla de forma correcta y que trabaje a nuestro favor. Jubilados, el gobierno quiere nueva fórmula para evitar compensar la pérdida del poder adquisitivo de enero. La nueva fórmula de movilidad jubilatoria va a ser uno de los puntos más conflictivos en la discusión de la nueva ley Omnibus. Que el gobierno va a volver a enviar al Congreso. Desde la Casa Rosada pretenden reemplazar la fórmula actual lo antes posible, ya que si no lo logran en los próximos dos meses, las jubilaciones recuperarían lo perdido y dañarían el equilibrio fiscal que el gobierno está festejando. Suscríbete a nuestro canal para no perderte estas noticias. La fórmula forma parte del bosquejo que se les presentó a los gobernadores el viernes pasado. En el proyecto el gobierno propone actualizar los haberes jubilatorios de manera mensual, a partir del mes próximo, más un 10% para recomponer la inflación de enero. La fórmula actual usa un promedio de la recaudación de ANSES, más el aumento de los salarios para actualizar las jubilaciones. El gobierno pretende cambiar este mecanismo al incorporar a la inflación como único componente para actualizar los haberes. Con una trampa, la cartera de economía sugiere que la nueva fórmula se aplique a partir de abril, tomando como índice de actualización el último publicado por el INDEC, que es el de febrero. De esta manera, omite incorporar el IPC del mes de enero, que trepó al 20,6%. El Ministerio de Economía accedió a incluir solo la mitad de ese porcentaje, un 10%. En los cálculos del gobierno para alcanzar el equilibrio fiscal, la caída del gasto en jubilaciones resulta clave. Dicho en otras palabras, la licuación de los ingresos de los jubilados y pensionados fue lo que permitió en buena medida que el presidente Javier Mille y el ministro Caputo puedan exhibir con bombos y platillos una reducción general del gasto y superávits gemelos en enero. Sin embargo, estos aparentes logros van a desaparecer si se sigue aplicando la fórmula de movilidad actual. De allí la urgencia del gobierno por modificarla. En un eventual escenario de baja de inflación y rebote de la economía, que es el que imagina Caputo para el segundo semestre, los salarios y la recaudación podrían crecer por encima del costo de vida, con lo cual los jubilados recuperarían la enorme pérdida que padecieron. Y para el gobierno sería al revés. Contanos en los comentarios si sabías esto con respecto a las jubilaciones y que pensás que debería pasar con la fórmula. Si esta información te pareció importante, por favor compartila para que más gente la vea y regalanos un me gusta para ayudar a crecer esta comunidad. Saludos. Espero que te haya gustado este contenido. Por favor, dale like y en caso de que quieras saber algo específico, te pido que lo preguntes en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros tutoriales. Saludos y nos vemos en el próximo video.